Debido a la ubicación, es muy importante la dieta mediterránea aquí en cita. Por eso también tenemos el comunitario de patios. Aquí tenemos lo que se puede decir la alegría de la huerta. Francisco Silva, ¿qué sentido terapéutico tiene para ti el estar en la alegría de la huerta? Pues realmente el sentido terapéutico yo no se lo veo. Yo veo crecer las flores, veo crecer los frutos, pero yo realmente no crezco interiormente. Pero Francisco...